¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos. De esta manera comenzamos una nueva edición en noticiero por la televisión pública Fugina, en vivo y en directo desde la ciudad de Río Grande. Ya estamos llegando al final de esta semana, este viernes 27 de abril, con muchísimas noticias, muchísima información. Hoy tenemos también columna del deporte motor, de la mano y en la voz de Walter Uribe, de Dubilo, así que hay mucho para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Vamos rápidamente con los principales títulos de la jornada. La gobernadora Rosana Bertoni realizó el lanzamiento en la capital provincial de esta red solidaria Tierra del Fuego. Vamos a compartir, por supuesto, con ustedes todo lo que allí sucedía. Otro tema. En horas de este mediodía se registró un nuevo accidente de tránsito con dos vehículos involucrados. Los vecinos reclaman un lomo de burro ya que, afirman, son muy habituales los choques en esa esquina. De esos pocos días te contábamos una historia muy triste. Esta vecina, Brenda, que perdió todo luego de un incendio en la margen sur. Afortunadamente, salieron al rescate los vecinos solidarios y me donaron hasta una casilla. Y antes de comenzar a desarrollar estos y otros temas, como lo hacemos de manera habitual, vamos a conocer cuál es el estado actual del tiempo en la ciudad de Río Grande. Hoy, en este día, viernes 27 de abril, primera nevada del año. Una jornada, por supuesto, muy pero muy fría. Esto es la zona céntrica de la ciudad. Estamos viendo la escuela provincial número 2, en donde, en un par de horas nada más, yo voy a estar presentando Eruca Sativa. Así que termina el noticiero y te vas para disfrutar de mucho rock en la ciudad de Río Grande. Mientras tanto, te contamos cuál es la temperatura en toda la provincia. Comenzamos por el norte. En este viernes 27, un grado nueve décimas. Una sensación térmica de un grado seis décimas. Pasamos al corazón de la isla, en la ciudad de Toluín. Tenemos una temperatura de cero grados y una sensación térmica muy baja. Dos grados bajo cero. Así que un abrazo a toda la gente que nos sigue desde la ciudad mediterránea. Y por último, en la capital de Tierra del Fuego, dos grados de temperatura. Dos grados bajo cero de sensación térmica. También una jornada muy fría en toda la provincia. Te recordamos, una vez más, que no solo estamos en la televisión pública fugina, sino a través de las redes sociales. Nos encontrás en Facebook como Noticiero Canal 13 Tierra del Fuego. Allí, en nuestra fanpage, te enterás de todo lo que pasa en nuestra provincia, en el país, en el mundo. Tenemos los spots también institucionales. Eruca que se viene en un ratito nada más. Ya somos 21.656 personas las que les dimos like. Así que te esperamos a vos también en nuestro Facebook, Noticiero Canal 13 Tierra del Fuego. Ahora sí comenzamos con toda la información de la jornada. Nos vamos directamente a la ciudad de Ushuaia, en lo que fue la inauguración, el comienzo de esta red solidaria para la provincia. Estás roto, muy roto, y lo lamento, pero no se trata de ello, sino de lo que haces con eso. Porque he visto a quienes han vuelto a la música, poesía, literatura. Y déjame decirte que las mejores cosas se hacen con el alma hecha a trocitos. Así que vamos, no te despidas de la vida. Toma tu dolor y convertirla en el pecho. Hay tantas organizaciones en nuestra comunidad, tan valiosas. Esto es lo que yo puedo valorizar de la provincia que gobierno. Ejemplos de niños, adolescentes y personas como ustedes que están realmente comprometidos con la solidaridad y con el otro. Y quiero también contarles por qué queremos hacer esta red. Pasan situaciones que uno no se las... No se imagina que puede llegar a pasar hoy. Y a partir de ahí hablábamos de esto, ¿no? De cómo nos sabemos las capacidades que tiene la otra organización. Uno no nos conocemos, nosotros mismos muchas veces. Y es por eso que surge esta idea de decir, bueno, creamos la red, tenemos una página, interactuamos, nos conocemos más. Sabemos con qué cada uno puede contar. Cambiar y transformar al lugar donde vivo. Es tierra del fuego. Es nuestra provincia. No para que ustedes hagan el trabajo que tiene que hacer el Estado. Lo que tenemos que hacer nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que gestionar los recursos. Tenemos que buscarlo. Tenemos que pelear. A veces nos va mejor, a veces nos va peor. Pero esa es una obligación nuestra. Pero sí, lo que hacen ustedes, que es algo inmenso, es ser voluntario social, que es ser solidario, que es poner su tiempo, dejar su familia, ser miembro de una red. Para nosotras red solidaria significa solidaridad, significa dar, significa ayudar. Nosotras tenemos el lema de red solidaria como algo muy importante. Nosotras, mujeres emprendedoras, somos red solidaria porque somos solidaria. Nuestro trabajo es ayudar a otras mujeres desde el emprendimiento. Una gran iniciativa entonces para la provincia de Tierra del Fuego, esta nueva red solidaria. Así que el mayor de los éxitos a quienes la compongan. Cambiamos de tema y tenemos muchas actividades este fin de semana. El día 29 se celebra el Día Internacional de la Danza. Así que el día 28, anticipándose esa fecha, se va a realizar un festival por la integración. Les contamos que desde la dirección de talleres realizaremos un evento que se hace en el marco del Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril. Entonces, bueno, nosotros lo realizamos el sábado 28, en la Escuela 14, que está ubicado en la calle Estrada, al 2000. Y, bueno, vamos a tener la participación de todos los talleres de danza de la Secretaría de Cultura, que son, bueno, hip-hop, folclore, danza sárabe, iniciación a la danza, entre otros. ¿Y también van a invitar a lugares, a centros coreográficos, institutos de la ciudad también? Sí, están invitados. El gimnasio Dynamic Gym, Soles que dejan huella, a cargo del profesor Santiago Soto, que siempre nos colabora él con su ballet. Así que, bueno, estamos contentos. Y, bueno, y otras más, digamos, de la ciudad de Río Grande. Entonces, Lili, ¿cuándo se va a estar realizando esta actividad? Sábado 28, en la Escuela 14, Solidaridad Latinoamericana, a partir de las 17 horas. Los invitamos, es con entrada libre y gratuita, y abierto a todo el público. Agradecida totalmente a mi equipo, bueno, Gustavo, Celina, Liliana, no me quiero olvidar, Bernarda también, porque la verdad que ellos me ayudan muchísimo. Y, bueno, somos cultura, así que acá estamos representando como debe ser. ¿Y ahora qué pasa en el mundo? Tenemos que hablar de este multitudinario repudio a un fallo judicial. Los magistrados de la Audiencia de Navarra acaban de juzgar a José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Bosa, recordemos, ellos acusados de violar a una joven durante la madrugada del 7 de julio del año 2016, durante la celebración de la fiesta de San Fermín en la ciudad española de Pamplona, tomaron esta decisión controversial. Los condenaron a la pena de tan solo 9 años de prisión, por entender que el hecho no configura una violación, sino un abuso. La condena es sumamente diferente a la que solicitó la Fiscalía, que había pedido 22 años de prisión por este delito de agresión sexual contra una joven. El tribunal consideró que no hubo violencia e intimidación en este caso, y por supuesto conmocionó a toda España. Los condenados formaban parte de una banda autodenominada La Manada, liderados por Prenda, un miembro de la Barra Brava de Sevilla. Tras conocerse la condena, miles de personas, y como vemos, principalmente mujeres, salieron a protestar en las principales ciudades ibéricas. Solo en Madrid, según datos de las autoridades, salieron a las calles 10.000 personas. Nos parece indignante que violar en España te cueste 9 años. Así lo dijo Carlota Álvarez, del Movimiento Feminista de Madrid, en declaraciones que recogió el diario El País. De esta manera, el mundo se hace eco de este multitudinario fallo, de este multitudinario repudio, mejor dicho, a este fallo judicial. Volvemos a lo que pasa en la provincia de Tierra del Fuego, en este caso, a la recorrida que realizaran los ministros de Salud de provincia y nación. El interés del ministro también era de recorrer algunos centros de salud, ya que él es médico generalista, y estamos encauzados en la promoción y la prevención de la salud, y los centros de salud son el eje de estas actividades. Recorrimos el centro número 8 del río Pipo y el centro número 3. La visita fue muy buena, el doctor se interesó mucho por las actividades que estamos realizando en los centros, se interesó también por nuestro sistema de historia clínica digital, intercambió las experiencias y las experiencias de los médicos que estaban trabajando en los centros con su propia experiencia. Así que eso fue muy, muy, muy importante. Fundamentalmente, nosotros estamos trabajando en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación en el trabajo intra y extramuro y la coordinación con los hospitales de la referencia, la contrarreferencia de los pacientes que van a un lado y a otro. Eso lo tenemos que reforzar mucho y estamos en concordancia con la cobertura universal de salud que plantea el Ministerio de Salud de la Nación, la cual nosotros la estamos llevando a cabo y ahora la vamos a hacer mediante el programa CUS, que es cobertura universal de salud. Se aproxima la veda invernal para el paso fronterizo Bellavista, también de la provincia de Tierra del Fuego. Comienza el próximo 30 de abril y va a continuar hasta el próximo 1 de noviembre. Así que tenemos más detalles en la palabra del Secretario de Límites y Fronteras. El paso va a cerrar el día 30 a las 12 horas y va a volver a abrir el 1 de noviembre con el horario normal de 8 a 22 hasta el día 30 de abril nuevamente del próximo año. Queríamos consultarte también sobre, sabemos que se viene un fin de semana largo, cuáles son las directivas o cómo se va a venir trabajando en el paso San Sebastián. No, el paso va a operar normalmente, hay que recordar que el horario es de 8 a 22 para todos los días, no se alargó el horario ni de ingreso ni de egreso para este fin de semana largo. Y bueno, lo que hemos pautado en la última reunión de coordinación con los dos países, que la tuvimos el lunes de esta semana, fue solamente el tema del cierre del paso Bellavista, que hay que recordar que va a ser a las 12 del mediodía, a pedido de la coordinación de Chile, para darle tiempo a que puedan retirar los equipos y todo, y no a las 22 como estaba pautado anteriormente. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas que está atravesando la zona norte de la provincia, ¿es recomendable también que se manejen y que se dirijan con suma precaución en las rutas? Sí, lo recomendable es que más allá de la nevada, todo, que sí que siempre vayan con suma precaución por todos los trabajos que también se están realizando de la pavimentación del sector chileno. Ya casi están llegando hasta lo que es el complejo del paso fronterizo, y según nos informaron en la última reunión, van a empezar de lo que es el guardaganado, que divide los dos países, hacia el paso fronterizo, las tareas de pavimentación. Mucha precaución, como siempre les decimos al momento de circular por las rutas, ya sea afuera y dentro del país, en este fin de semana extra large, podríamos llamarlo de esa manera. También tenemos noticias en este sentido por parte de Tarsa, el cruce que tenemos para salir o ingresar de la provincia que tiene modificaciones, cruces, suspensiones, mucha atención para este fin de semana, ya que muchos van a estar movilizándose. Por este motivo, desde esta empresa, desde Tarsa, informaron sobre estos cortes que ya estaban programados para esta fecha. No son novedades, pero de todas maneras, los vamos a recordar, a prestar muchísima atención. Primera angostura, habrá cortes programados en Bahía Azul hasta el próximo lunes. Informaron a que se deben a la reparación de la planchada de marea baja de la terminal Bahía Azul. Este cruce va a suspender en distintos horarios en servicio de transbordo hasta el próximo lunes, afectando, por supuesto, a los fueinos que viajan hacia Punta Arenas o hacia el continente. Hoy, el horario de corte fue de 14 a 16. Así que presten, por favor, mucha atención. Vamos a reiterar los horarios, los cortes que tendremos en la barcaza para mañana, 28 de abril. De las 2 y media de la tarde a las 5 y media también de la tarde será uno de los cortes. El próximo, el 29 de abril, de 15 y 15 a 18, 30 horas. Y por último, el día lunes, 30 de abril, de 16 a 19, 30 horas. Reiteramos, el 28 de 14, 30 a 17, 30. El 29 de 15 y 15 a 18, 30. Y el 30 de abril, de 16 a 19, 30 horas. De todas maneras, por cualquier consulta se pueden comunicar directamente con Operaciones Punta Delgada al 569-828-379-10. Estos son los horarios para el cruce de barcaza entonces de este fin de semana. Nosotros con esta noticia tenemos que hacer una pausa. La primera noticiero. Al regreso hay más información. Así que quédense. También tenemos columna del Deporte Motor. Ya volvemos. ¡Gracias!